Vamos con esto que está, no, 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 no van a creer lo que les voy a contar. Resulta que ayer vi que en internet circula un video de Laura Bozzo entrevistada en el programa El Chismo Reo. El Chismo Reo es el programa de espectáculos que hacen en multimedia televisión, ¿no? Los titulares son Fabián Lavalle, Maguicha, Esteban Macías y Marta Susana. Entonces enlazan, porque ya ves que Laura Bozzo anda de promoción, anda diciendo, soy libre, soy libre, libre, soy como la de Frozen. Sí, la belleza de Frozen. Y entonces andan haciendo tour que por acá, que por Univision, pero que por Telemundo, que por imagen, que por donde me digan, ¿no? Y entonces la enlaza Maguicha, María Luisa Valdés Doria, la enlaza vía telefónica, pone el teléfono en el, que era algo muy improvisado, la consigue tener en vivo y la pone ahí en el, en el, así como pongo yo mi teléfono en el, en el micro, ¿no? Sí. Y entonces le empieza a hablar Laura Bozzo de que no, pues de que sí estoy libre, pero que no sé qué. Libre soy. Y en eso estaban entrevistando a Dulce. A Dulce. La cantante, la de tu muñeca. Ok. Ajá. No Dulce María, Dulce. No, no, Dulce. Y entonces estaba ahí sentada y en, y voltea, cuando empieza a hablar la, esta Laura Bozzo, voltea este, Marta Susana con Dulce y le dice, quiero vomitar. Ay Dios, qué mal, eh. Qué feo de Marta Susana. Pues mejor no le hubieran hablado. Virgen de los frijoles. O sea, Laura, Laura Bozzo está satanizada, pero pues, ¿para qué le hablan? Si la van a tratar así. A ver, aquí el asunto está que yo creo que han sido, como han sido rivales de talk shows, ¿no? Porque cuando Marta Susana hacía talk shows, ¿no? Sí. En Univisión, también Laura Bozzo hacía, pero para Telemundo. Claro. Y entonces, pero a mí sí me parece, perdón, yo siempre creí que la señora Marta Susana era una verdadera dama. Claro. Y, y a mí es una de las conductoras que me gusta más cuando de espectáculos me parece inteligente. Sí, muy, pues. Contestataria. No, no, muy, muy argentina, como lo que dicen los argentinos. ¿Qué dicen? Pues que son así un poquito con el ego arriba. Aguas con lo que dices, porque nosotros para morir. Ya sé, tenemos faranduleras, que, que ese es el, es lo que siempre se dice a los argentinos en México, ¿no? A ver. Siempre se dice eso. De que, de que, de que tienen. Ay, no es cierto, yo he conocido muchos argentinos en la ciudad. Bueno, no te estoy mintiendo a ti, yo estoy mintiendo al mito. Sí, el mito. El mito es de que, de que son sangrones, pues. Sí, que, que son, que tienen el ego muy elevado. Bueno, los argentinos que yo he conocido, ya está, hay un argentino en la familia. Pero yo cuando he escuchado a Marta Susana, ahí se aplica, perdóname, se aplica. Sí aplica. Porque ella siempre dice que, pero yo tenía treinta puntos de rating en Univisión, pero yo era la máxima autoridad de la vida. Bueno, en este medio, si no te vendes. Entonces, yo sí creo que esto sí fue una falta de respeto brutal. No, eso, eso sí fue a una invitada, sea Laura Bozzo o sea quien sea, es una majadería. Es que, a ver, el, el programa es tu casa. Claro. Por ejemplo, esta es nuestra casa, ¿no? Estás invitando a alguien. Exactamente. Este espacio, quien entra, siempre lo hemos dicho, es para tratarlo bien. Habrá preguntas a lo mejor a veces un poco incómodas. A mí a veces, cuando. A ver, he hecho preguntas incómodas. A mí a veces, cuando, cuando, cuando entrevistas a alguien ahí, me caen mal o no, no, pero pues no prendo mi micrófono para no decir una borrada. Exacto, entonces es importante Que uno los trate bien Para eso, para eso tiene uno Estos espacios, no está para uno Insultar a la gente, te digo, puedes hacer Preguntas y lo que quieras Pero decir, voy a vomitar Porque tienes a Laura Bozzo en la línea Telefónica, o sea, sí creo que se pasó Habrá que ver que le conste Se pasó de lanza, eh, sí se pasó Voy a ver si Laura no ha dicho